Buenos días a todos. Disculpad la tardanza. Como codirectora de este curso, de este seminario práctico sobre Community Manager, mis primeras palabras son de agradecimiento. En primer lugar, de agradecimiento hacia todos vosotros, los asistentes. Realmente ha sido un éxito abrumador en términos de interés, de asistencia. Se han quedado más de 120 personas en lista de espera. El público, vosotros, es un público variado que creo que va a ser muy enriquecedor para el diálogo y el debate. Contamos con alumnos de diferentes áreas de conocimiento, de publicidad y relaciones públicas, de periodismo, de administración y dirección de empresas, ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, turismo, comunicación audiovisual, máster en marketing. Tenemos realmente investigaciones técnicas de mercado, ciencias del trabajo. Realmente ha sido una sorpresa y una constatación del interés que el Community Manager despierta sobre diferentes áreas de conocimiento. También quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a diferentes alumnos y profesores y miembros de otras universidades, como la Complutense, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Salamanca, Oviedo, Granada, la Politécnica de Valencia, el EOI. También ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, el Instituto de Cervantes, la Fundación Caja Madrid. Hay miembros de cada una de estas entidades aquí interesadas en este seminario práctico. También quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a los profesionales y empresarios que estáis aquí presentes, entre ingenieros, periodistas, documentalistas y community managers. Por otro lado, quiero dar las gracias al Departamento de Economía de la Empresa y al Instituto de Humanidades por apoyarnos institucionalmente, tanto a Elvira Sambillán como a mí, en la organización y en el apoyo de este evento. Y también, sobre todo, agradecimiento a las 46 personas, entre ponentes, moderadores, ayudantes, auxiliares, que han hecho posible que este seminario se lleve a cabo. Como habréis visto en el blog y en el programa del seminario, va a tener un formato de mesa redonda, de tal forma que va a ser bastante dinámico. Es un seminario largo, de 20 horas, pero creo que con este formato va a ser, digamos, llevadero. También, como habréis visto en el contenido, vamos a dar una definición conceptual y delimitadora del concepto de community manager y también vamos a ver diferentes áreas o diferentes entornos del community manager en la empresa, en los eventos, en la administración pública, en las bibliotecas, en la industria cultural. También vamos a ver el ámbito legal y psicológico del community manager. Y también, algo que creo que a muchos de los empresarios o a muchos de los asistentes aquí les va a resultar de gran interés, que son aspectos prácticos en cuanto a medición, monitorización de datos, gestión de la marca, que va a efectuar el community manager. Otro apartado será el de salidas profesionales, que sobre todo creo que estarán más indicados para alumnos y algunos otros profesionales. Bueno, esperando que este seminario práctico cumpla vuestras expectativas y resulte de vuestro interés, cedo la palabra al profesor doctor Carmelo Mercado y Doeta, que es el director del departamento de economía de la empresa dentro del área de marketing. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia e interés y da comienzo el seminario práctico. Gracias.